Te vi juguetear con las olas del mar Sentí celos al ver las olas acariciar tu cuerpo de diosa No pude llegar hasta ti, no me nombres cobarde Yo sé que tienen celos de mí las aguas del mar espumosas Yo sé que tienen celos de mí las aguas del mar espumosas Es tan grande mi amor para ti Que no quise inquietarte Tú estuviste tan cerca de mí Hasta olvidarme Yo te pido por Dios Que no vuelvas al mar a entregarte Yo te pido por Dios Que no vuelvas al mar a entregarte Yo te pido por Dios Es tan grande mi amor para ti Que no quise inquietarte Tú estuviste tan lejos de mí Hasta olvidarme Hasta olvidarme Yo te pido por Dios Que no vuelvas al mar a entregarte Yo te pido por Dios Que no vuelvas al mar a entregarte Yo te pido por Dios Yo te pido por Dios Gracias.